Unidad de Salud de Arauca confirmó que en el Departamento de Arauca se han aplicado 50.000 dosis. Arauca Capital es uno de los municipios que más ha avanzado en el tema del proceso de la vacunación. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que en el Departamento de Arauca superó las 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. El municipio de Arauca es uno de los que más ha avanzado en esta vacunación. Hoy con gran satisfacción le decimos a la comunidad del Departamento de Arauca que superamos las 50.000 dosis de vacunas para el COVID-19 aplicadas. En Arauca municipio se superaron las 20.000 personas vacunadas y eso ha sido un gran logro para el Departamento que 50.000 dosis de biológicos se hayan aplicado ya en nuestro Departamento de Arauca. Esto quiere decir también que ya 25.000 personas han recibido las dos dosis de vacunación y que ya un gran porcentaje de nuestra población araucana ha sido beneficiada con la vacuna COVID-19. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandro Contreras, aseguró que esta semana llegarían más dosis. Tenemos otra gran noticia que llegan al Departamento de Arauca en el transcurso de esta semana 8.000 dosis de la vacuna Janssen. Recordemos que esta vacuna es una sola dosis y van a llegar a nuestro Departamento de Arauca para reforzar dos municipios donde lamentablemente la velocidad de vacunación no es la mejor, que son los municipios de Arauquita y el municipio de Saravena, donde necesitamos mejorar esa velocidad de vacunación para así poder cumplir la meta que tenemos en el año 2021 de hacer la inmunidad de rebaño. El jefe de la cartera de salud del Departamento de Arauca dijo que el Ministerio de Salud autorizó ya la vacunación para personas mayores de 45 años. Dio la instrucción el señor ministro, pero aquí es importante aclararle a la comunidad que el ministro da la orden verbal y tenemos que esperar al menos entre dos y tres días que nos llegue la resolución por escrito y las vacunas para este rango de A para iniciar este proceso de vacunación. Normalmente este proceso demora entre dos y tres días en expedir la resolución y la llegada de las vacunas al Departamento de Arauca. Sin embargo, tenemos un buen número de estos de vacunas en todos los municipios y de llegar la orden iniciaremos de manera inmediata este rango de A entre 45 y 49 años de edad. Este balance lo entregó el director de la unidad de salud en el debate de control político en la Asamblea Departamental de Arauca.